El próximo 20 de febrero Caracas será sede del Campeonato Iberoamericano de Maratón. Los mejores corredores de nuestro continente recorrerán las calles de nuestra ciudad en el cuadragésimo aniversario de la Corporación Andina de Fomento. El Maratón CAF Caracas 2011 de carácter internacional cuenta con la certificación de la IAF, organismo que rige las federaciones de atletismo a nivel mundial y que tenía que certificar la ruta. El proceso de certificación comenzó el sábado a primeras horas de la mañana con la llegada de Rodolfo Eichler, medidor grado 1 de la IAF que empezó a calibrar el contador Jones. Su bicicleta recorrió cuatro veces un trazado en línea recta en el Parque Los Cabobos para ajustar las vueltas y calibrar el equipo. Así comenzamos el recorrido del corredor parando kilómetro a kilómetro. Para el establecimiento de un trayecto de una carrera se utiliza una bicicleta calibrada. Es indispensable que se cuente con gran exactitud el número de revoluciones de la rueda. Un contador Jones fue inventado por el señor Alan Jones. Se utiliza para este fin. Montado en la rueda delantera de una bicicleta lleva a cabo aproximadamente una cuenta de 20 vueltas por cada revolución. El manual de la IAF para estas mediciones exige que la bicicleta y el oficial de calibración tengan que tomar la vía más expedita que seleccionaría un corredor. Es por eso que fue necesario establecer un minucioso recorrido de la ruta del maratón. Tengo que tomar la ruta más rápida que tomaría el corredor, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Es el camino más corto. Más corto del corredor. Así, en dos días, Rodolfo Eicher midió la ruta del maratón CAF Caracas millones de pasos por la integración iberoamericana que se realizará el 20 de febrero. Con esta medición, el maratón CAF Caracas optará por la certificación internacional de la IAF y le dará el carácter a la prueba por primera vez en la historia de los maratones que se han celebrado en nuestra ciudad. ¿Vas a correr? ¿Yo? Claro que voy a correr. Yo voy a correr. Yo me estoy entrenando y tú, prepárate. Voy con todo acá. Ven y conoce Caracas, el 20 de febrero. Vamos a correr. Visítenos en maratón.caf.com para más información.